Yo describo la evolución de Mariana de forma maravillosa viéndola desde el punto de vista de lo artístico. Ella deja de ser la adolescente para convertirse en una adulta malvada. El número dos del cartel de las babies es su hija. Mariana siempre va a estar en contra de su mamá y ahorita está con la diabla, que es su mayor enemiga, y ella se ha encargado como de sembrarle cosas a ella como en su corazón para que tenga más odio hacia su mamá. Hay mucha más ficción y mucha más acción. Hay escenas en helicópteros, hay disparos. Estas series tienen muchos elementos distintos. Es el comienzo del final del paraíso.